El informe preliminar de la autopsia de Liam Payne, el exintegrante de la banda británica One Direction, que murió en la víspera en Buenos Aires al caer desde el tercer piso de un hotel, arroja que falleció de un politraumatismo y sufrió una hemorragia interna y externa, según informaron este 17 de octubre fuentes de la policía local. La autopsia, realizada por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de los forenses Santiago Mafia Visocero y Víctor Cohen, confirmó que el músico de 31 años falleció por la caída. El cuerpo del artista permanece este jueves en la morgue mientras esperan los resultados finales de la autopsia, que de forma preliminar indica que murió a causa de la caída, dijo una fuente policial a AFP. Liam Payne, compositor y guitarrista de 31 años, falleció el pasado miércoles 16 de octubre al caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo, en la capital argentina. La familia expresó este jueves en un comunicado estar devastada por la noticia. Liam vivirá siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida supo que reclamaron intimidad en este terrible momento.